Hoy vengo a hablar de uno de mis escritores favoritos. Su nombre es Wilkie Collins. William Wilkie Collins nació en Londres en 1824. Su padre era pintor, así que él creció en esa vida de artistas y bohemios. Aunque estudió para abogado, siempre quiso ser escritor. Su hermano pequeño se casó con una de las hijas de Charles Dickens. Dickens y él fueron grandes amigos y tienen varias obras en común. Nunca se casó, pero tuvo dos mujeres muy importantes en su vida. Con una de ellas tuvo varios hijos, a los que reconoció en su testamento, dejando con un palmo de narices, a la sociedad victoriana. Padecía de gota y esto le llevó a una adicción al laudano. Varias de sus novelas están escritas bajo el influjo de esta adicción y tratan sobre esto. Si hay algo por lo que me gusta Wilkie Collins es por la forma de narrar que tenía. En una misma novela mezclaba diferentes formas, diarios, cartas, primeras o terceras personas, haciendo que sus novelas tuvieran distintos puntos de vista. Es algo que me parece muy original y que particularmente me engancha mucho. Como tengo muchos libros suyos, voy a intentar ser rápida. Yolani o Taiti tal como era. Wilkie Collins también creció leyendo las novelas góticas tipo The Unrath Clive. Tipo Unrath Clive. Y esta es una novela fantástica gótica. No es que sea una gran novela, es lo primero que escribió, pero a mí sí que me resulta curioso ver el paralelismo que había entre Wilkie Collins y Jane Austen. Los dos crecieron leyendo ese tipo de obras y lo primero que escribieron fue inspirado en ello. Wilkie Collins tiene lo que yo llamo grandes novelas o novelas menores. Escribió mucho y mucho folletín. Las hojas caídas es la novela que menos me ha gustado de Wilkie porque la encontré muy sentimentaloide. No me gustó, pero ya por entonces cuando ya la había leído yo ya era muy fan de Wilkie y tampoco fue una ruptura de nuestra relación. La Reina de Corazones es una novela que me gusta muchísimo. En realidad es un conjunto de relatos, pero tienen una trama en común. Dos hermanos solterones reciben en su casa de campo a su ahijada y para distraerla le cuentan historias. Es muy 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 divertido. Yo guardo un gran gran recuerdo de esta novela. Me gustó mucho por lo original que es. Que por cierto, yo no sé si os acordáis de los verticales de bolsillo. Esta biblioteca que sacaron de Wilkie. A mí esta línea que sacaron me encantaba y de repente desapareció. No sé qué pasó, pero gracias a estos verticales de bolsillo descubrí muchísimos Wilkie. Además era una edición que está bien y eran baratos y ojalá salieran más libros así. La túnica negra es otro libro que me gustó mucho. Este hablaba de la iglesia, de cura y de un sentimiento de culpa. Lo leí hace muchísimo tiempo, yo creo que fue de los primeros que leí. Pero recuerdo que es lo que me gustó mucho. Aquí está la primera novela que leí de Wilkie Collins. La dama de blanco, precisamente. Es la edición así más baratera que tengo. Porque los descubrí por casualidad. Había una librería en el que estaban saldando libros de estos de periódico. Y fue por casualidad que se vinieron conmigo. Y esta novela me gustó tanto, tanto. Reí con ella, lloré con ella. Tiene uno de los villanos que más me fascinan en toda la historia de la literatura. Como es el Conde Fosco. Y una protagonista maravillosa, de la cual cogí prestado el apellido, Mariana Alconve. Y es una novela que para mí significa mucho. Me abrió el camino a los clásicos, probablemente. Y la recomiendo a todo el mundo. La he leído varias veces. La próxima vez que la lea me gustaría que fuera en inglés. Tenéis que leerla si no la habéis hecho ya. La piedra lunar es otro novelón de Wilkie Collins. Esta es una novela exótica. Va de la búsqueda del diamante, de un diamante muy famoso que hay, cuyo nombre no recuerdo. Y este diamante es robado, es heredado, da muchas vueltas. Esta es una gran novela de detectives. Almagale tiene a una de las grandes malvadas de la literatura de Wilkie Collins. Es una novela muy extensa, pero apasionante. Una novela que me gustó muchísimo fue Sin Nombre. Esta va de dos hermanas que descubren que son ilegítimas y se quedan sin herencia, sin nombre. Y Wilkie Collins hace una crítica de eso en esta novela. A veces, muchas veces lo hacía. Como estudié de abogado, pues criticaba las leyes que él consideraba injustas o directamente tontas. Esta novela, yo la recuerdo, genial. Pero genial, genial. Porque estaban las dos hermanas y una, pues, iba por el camino de la resignación. De, bueno, somos pobres, vamos a seguir adelante como podamos. Y la otra era en plan, yo quiero recuperar lo que es mío. Voy a ver a dónde se ha ido nuestra herencia. Y voy a intentar recuperarla. Y resulta una pasada, una gozada. En marido y mujer tenemos otra ley de esas que a Wilkie no le gustaban. Que es que un hombre descubre por una trequiñuela que su matrimonio no es legal. Entonces lo aprovecha para abandonar a su esposa. Evidentemente se volverá a casar. Y ahí lo dejo. En Corazón y Ciencia se habla de eso. Por un lado está la ciencia y por otro lado están los sentimientos. Esta es una de las últimas novelas de Wilkie. El juego del escondite, si no recuerdo mal, va sobre una sordomuda que era rescatada de un circo. La rescataba una artista y la utilizaba como Madonna. Señora o señorita, El dinero de mi lady, La dama del sueño. Bueno, son varios relatos, varias recopilaciones de relatos, de cuentos cortos. Y en mares helados. Esta obra es una obra teatral. A mi me gustó mucho y además está escrita con Dickens. El legado de Caín, que bueno, por el título podéis sospechar un poco de que va. Esto va de dos hermanas, que en realidad no son hermanas. Una es hija de una asesina y la otra es hija de una mujer muy buena. Entonces, se supone que la semilla del mal está dentro de una de ellas. Pero, ¿en cuál será? ¿En la de la madre buena o en la de la madre mala? Ah, y ambas se enamoran del mismo hombre. Así que está Dramona asegurado. La hija de Jezabel, la reina del mal, el secreto de Sarah. Ya son folletines, no es que sean novelones, pero están bien. Yo como fan del autor los he disfrutado cada uno en su momento. El de Jezabel me lo vendieron así, lo compré por internet. Y sí, está así. Pero bueno, se queda como curiosidad porque el resto está entero. La pobre señorita Finch. Esto va de una chica ciega que se enamora de un hombre y este hombre tiene un hermano gemelo. Y ahí hay lío. Y está bastante curioso. Estos dos no los he leído aún, que son El Hotel Encantado, que es de terror. Este lo guardaré para Halloween. Una cama sumamente extraña y otros relatos. Estos también son relatos de miedo. Hay alguno que sí que he leído. O que lo tengo en los otros libros que os he enseñado. Pero bueno, ya veremos. Estos dos tampoco los he leído aún. Que es Antonina o La Caída de Roma. Este es también una de las primeras novelas que escribió. Es histórica, como veis. Y la respuesta es no. La verdad es que si no los he leído es por un poco de pena. Porque cuando los lea ya estará casi todo. Y a veces da pena despedirte de un escritor así. Que bueno, siempre luego quedan las relecturas. Pero no es lo mismo, ¿no? Sabes ya lo que puedes encontrar y lo que no. En La Soledad de Charlie Kens, Wilkie Collins también juega una parte fundamental. De hecho, este libro está narrado por Wilkie Collins. A mí me gustó. Es un poco especial, pero yo lo disfruté. Y para finalizar unas biografías. La de Peter Ackroyd. Esta no la he leído aún. Me la compré hace poco. Pero de Peter Ackroyd he leído la de Dickens. Una de Poe. Y una de Thomas More. Y como biógrafo me gusta. Esta es bastante cortita. Y está en inglés. Espero que sea en inglés accesible. La vida secreta de Wilkie Collins. Fue una sorpresa muy agradable. Porque yo llevaba mucho, mucho, mucho tiempo buscando este libro. Que estaba descatalogado por completo. Y un día, por casualidad, en el Twitter de Alba. Me dijeron, pregunta a la editorial. Que ha quedado algo. Y hablé con la editorial. Y me lo mandaron. Este libro me encantó. Es muy interesante. La vida de Wilkie Collins fue inusual para la época. Y está muy bien. Es una pena que no lo hayan reeditado. O que no lo hagan. Porque... Para mí... Es un pequeño tesoro. Creo que ya está. Que no me he olvidado de ninguno. Espero haberos dado alguna idea sobre Wilkie. Y espero que os animéis a leerles. Y no lo habéis hecho ya. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.